Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una de mis novelas favoritas. Las aventuras de Tom Sawyer. Samuel Langhorne Clemens, que se haría famoso con el nombre de Mark Twain, nació en un pueblecito de Missouri llamado Hannibal. Todavía existe la casita de madera donde pasó su infancia, en la que quedó huérfano al cumplir 12 años y de donde salió para trabajar en una imprenta cuando era un adolescente. Pero la experiencia más importante de su vida fue convertirse en un piloto de los barcos que recorrían el ancho y largo río Mississippi. Las aventuras de Tom Sawyer, el más universal de sus libros, es una fantasía inspirada en los recuerdos de sus años de infancia en Hannibal. La novela tuvo un éxito instantáneo y ha sido leída por millones de personas. Es un libro único en su género, porque aunque sus personajes son niños y las aventuras de sus dos protagonistas, Tom Sawyer y Huckleberry Finn, hacen las delicias de los lectores adolescentes, sería un error considerarla una novela infantil. Es también un libro para adultos, quienes descubren debajo de las picardías y las travesuras que relatan sus páginas, una visión muy perspicaz de la condición humana, de los pequeños egoísmos y grandezas de que está hecha la vida de las gentes del común, y una afirmación optimista de que pese a todas las decepciones, la vida vale siempre la pena de ser vivida, a condición de que uno la viva buscando en ella aquellas reservas de humor, plenitud, amistad, generosidad y amor que también contiene. Mark Twain fue también un humorista cuyos libros podían enfrentar a los lectores con los aspectos dramáticos e incluso trágicos de la existencia. Precisamente esto es muy visible en las aventuras de Tom Sawyer, una historia que, a simple vista, parece trasladarnos al mundo inocente de la infancia, hecho de aventuras que provocan la risa y la sorpresa. Sin embargo, esta es una apariencia que Mark Twain consigue gracias al arte consumado de contar que dominaba, utilizando una manera risueña que atenuaba todo lo que había de violento y cruel en el fondo de aquellas anécdotas. Pero cuando cerramos el libro, en nuestra memoria queda flotando, en contraste con la limpidez y la gracia de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, el espeluznante prontuario de personajes como el borracho Mav Potter, Joe el Indio y el Dr. Robinson, ladrones de cadáveres, truculentos intrigantes y hasta asesinos. Tom y Huckleberry son dos personajes que, como el Quijote y Sancho Panza, han alcanzado aquella forma de eternidad que es privilegio de los grandes héroes de la literatura. Y ahora dejo con ustedes a Tom Sawyer. Esta es la historia de un jovencito llamado Tom Sawyer. Tom es huérfano y vive con su tía Polly en un pequeño pueblo que duerme la siesta todo el santo día recostado sobre el río Mississippi. Grandes barcos con ruedas inmensas y altas chimeneas suben y bajan ese río larguísimo y anchísimo saludando con sus sirenas al pequeño San Petersburgo que así se llame el pueblo de Tom Sawyer. Allí nunca, nunca había pasado nada. Nada digno de ser contado. Hasta que una mañana, a finales del verano, Tom vio por primera vez a Becky Thatcher. Es el primer día de clases y Tom está caminando resignadamente calle abajo en dirección al colegio. Cuando de pronto se encuentra parado frente a la casa del nuevo host Thatcher que acaba de llegar al pueblo con su esposa y también su hija, la bellísima Becky Thatcher. Ella está regando unas flores. Becky. Me gusta. Me gusta mucho más que Amy Lawrence. Me está mirando. Qué miedo. ¿Me le acerco? No. Mejor me paro de cabeza. Me está mirando. No. Se está... Me volteo la espalda. Voy a darme un sarto mortal. Becky Thatcher ha mirado de reojo el salto mortal de Tom y también su caída y todo le ha gustado. Pero Tom no debe darse cuenta de eso y ve que se mete rápidamente a su casa y Tom no tiene más remedio que seguir su camino. Dios mío. Creo que estoy enamorado otra vez. Pero no le intereso. ¿Qué voy a hacer? Me duele el pecho. ¿Se puede uno morir de amor? ¿Y si de verdad me cayera muerto Becky me abrazaría para consolarme? ¿O me daría la espalda? A lo mejor soy demasiado feo para ella. Hace diez minutos que no la veo y la amo cada vez más. ¿Cómo puede ser eso? Ah, ahí viene Hack. Hack, cuyo nombre completo es Hack el Birrifín. es hijo del desaparecido borracho del pueblo y pese a ser casi un niño vive solo. No va al colegio, fuma pipa, es amigo de un negro. Nadie le obliga a usar zapatos, dice malas palabras y por todo eso los papás de todos los chicos y chicas de San Petersburgo les tienen totalmente prohibido jugar con Hack. Y hasta hablar con él merece un severísimo castigo. Y por lo mismo, y también porque Hack sabe más que nadie cómo es la vida, pero la vida de verdad, Hack Thin es el chico más popular y respetado de todo el pueblo. Hola, Hack. Hola. Mira. ¿Qué es? ¿Un gato muerto? Está tieso. ¿Para qué sirve? Te quita las verrugas. No. ¿De veras? Sí. Yo tengo un montón de verrugas. Yo también. ¿Cómo se hace? Tomas al gato y te vas al cementerio, a una tumba a donde hayan enterrado algún malhechor. De preferencia a un asesino. Tienes que estar ahí justo a la medianoche del día que lo han enterrado, porque a esa hora vienen los diablos a llevárselo al infierno. Ya. ¿Y el gato? Cuando los diablos se están llevando al muerto, les tiras al gato y dices, diablo, sigue al muerto. Gato, sigue al diablo. Verruga, sigue al gato. Ya acabé contigo. Y no te queda ni una verruga en todo el cuerpo. Muy buena. ¿La has probado? No, pero esta mañana colgaron a Joss Williams. Era un asesino. ¿Lo entierran esta tarde? Y esta noche vienen los diablos a llevárselo. ¿Vas al cementerio? Medianoche. ¿Me dejas ir contigo? Si es que no tienes miedo. Tengo que irme. Antes de las doce, frente a mi casa. Ya. Era el primer día de clases y toda la escuela quería conocer a Becky, la nueva alumna. Tom ya la conocía, por lo menos, de vista. Hola. Yo soy Tom Sawyer. Mucho gusto. Becky Thatcher. ¿Vas a entrar a clases? Claro. Los dos chicos estaban en el mismo salón y se pasaron todo el día mirándose de relojo. A la salida volvieron a encontrarse. De pura casualidad. Hola. Hola. Eres muy bonita. Gracias. ¿Has estado de novia alguna vez? No. ¿Te gustaría? ¿Cómo es? Solo tienes que decirle a un chico que lo amas y que no vas a querer a nadie más que a él. ¿Nada más? Y le das un beso. ¿Te gustaría? Quizás. Quiero decirte una cosa. Al oído. ¿Qué? Eso, pues. Ya. Te amo. Ahora dímelo tú. No, mejor... Mejor mañana. No, pues, Becky. No es difícil. Me lo dices al oído. Pero no se lo cuentas a nadie. No. Bueno. Escucha. Te amo. Gracias. Becky. Falta la parte del beso. Ay. No tengas miedo. No es nada tan especial. Pero cierras los ojos. Si quieres. Ya. ¿Y ahora? Nada. Ya somos novios. Ya soy novia. Qué lindo. Claro. Pregúntale a Amy Lawrence cuando ella fue mi novia. ¿Qué dijiste? ¿Que ya fuiste novio de Amy Lawrence? Tom. Yo no soy tu primera novia. Becky. Becky. Esa chica ya no me importa. ¿Por qué la recuerdas entonces? ¡No me toques! No quiero verte nunca más en mi vida. Becky, perdóname. Perdóname. ¡Que te perdone Amy Lawrence! ¡Yo jamás! Eres un malo. Becky. ¡Eso es lo que eres, Tom Sawyer! ¡Un malo! Ya. Está bien. Muy bien. Becky ve a Tom alejarse a tranco largo y luego le da la espalda. Tom se esconde detrás de un árbol. Un compañero de clase saluda a Becky y ella... Ella se pone a conversar muy animada con ese otro chico. Como si tal cosa. Conversando con otro chico como si nada. Si Becky fuera hombre juro que la mataría a puñetazos. Lo juro. La dejaría lisiada de por vida. Las mujeres son lo peor que hay en este mundo. Lo juro. Y muy molesto con la vida que le ha tocado vivir Tom se va a su casa y se come la cena que le ha preparado su tía Polly. Luego le da un beso sube a su cuarto y se mete en la cama vestido a la espera de la llegada de Hank con el gato. ¿Qué le he hecho a Becky? Nada. Ella me ha tratado como un perro y se ha ido con otro. Se arrepentirá pero será demasiado tarde. Dios mío si pudiera morirme por unos días. Son un cuarto para las doce. Hack ya debe estar por llegar. Tom escucha el silbido de Hack salta de la cama y se descuelga por la ventana. Hack y el gato muerto están esperándolo. ¿Vamos al cementerio? Claro. Tom y Hack llegan al cementerio. No hay luna y no se ve absolutamente nada salvo lápidas blancas por todas partes. ¿Cuántas tumbas? Oye. Se muere mucha gente. Escucha, Tom. En este mismísimo momento alguien en alguna parte está estirando la pata. Créeme. Tom y Hack encuentran la tumba fresca de ese asesino condenado al infierno y se ponen a esperar y se ponen a esperar la medianoche. Pero ¿qué? Eso ¿no lo oyes? Eso, eso, ¿oyes? vienen los diablos, Tom ¿sabes rezar? Acógeme en tu seno. ¿Qué pasa? Es por aquí. ¿Sabe el doctorcito dónde está su muerto? Cuidado con lo que dices, indio. Son tres. Uno es Mav Potter. Conozco su voz. Es el borracho Mav Potter. Y el otro es el indio Joe. El indio Joe. Prefiero al diablo. Yo también prefiero un diablo. Ese hombre es malo. Mejor corremos. Quieto. Nos verían. Muy asustados, Tom y Jack se esconden detrás de un arbusto y se quedan tiesos como estatuas. Están solo unos pasos de esa tumba. Los hombres que se acercan son de muy mala fama y de peor talante. Y si los encuentran allí, cualquier cosa puede suceder. Mientras Tom y Jack esperan junto a la tumba fresca, las voces de esos hombres se van acercando poco a poco. Te han pagado bien, indio. ¿Qué tanto te quejas? Tengo motivos. ¿Acaso este galé no sabe dónde está esa tumba? Ahí es. La tumba del asesino. Ya vamos. Harán su trabajo. Cuando los chicos escuchan esto, todo queda claro. Esos hombres vienen a robarse el cadáver del asesino. Muff Pater, el borracho del pueblo y el indio Joe, un mestizo de muy mala catadura y peores instintos, dejan caer unos rollos de cuerda, una camilla y picos y lampas y se ponen a excavar la tierra que cubre el cadáver. De pie, parado junto a la tumba está un hombre muy bien vestido. Es el doctor Robinson. Rápido, vamos, más rápido. La luna va a salir en cualquier momento. Tom y Jack, casi sin respirar, con los corazones a todo correr, observan sin moverse. Están abriendo la tumba, eso es pecado, quieren llevarse al muerto si estira la mano, me toca. Encontraron el cajón. Los dos hombres sacan el cajón de la tierra. Van a abrir el cajón, vamos a ver al muerto. Y rompen la tapa del cajón, sacan el cadáver. El doctor quiere el muerto para cortarlo en pedazos. Y tiran el cadáver al suelo. Huele mal. Óigame, galeno. Suelte usted cinco dólares más o ahí se queda su muerto. Así se habla, Potter. Me exigieron su paga por delante. Ya les pagué. Pero falta. ¿Sabe por qué? Hace cinco años su padre me metió en la cárcel por vagancia. ¿Cree que me he olvidado? Es hora de ajustar cuentas, galeno. ¿Ah, sí? ¿Algo te debo? ¿Suficiente? Es más de lo que te debo. El doctor Robinson ha cometido el peor error de su vida. Le ha dado un fuerte puñetazo al indio Joe que cae al suelo aturdido. Dios mío, ahora el indio Joe lo mata. Muff Potter ha sacado una cuchilla. Oiga, oiga, ¿por qué le pega usted a mi socio? Porque será un indio, pero es mi socio, ¿ya? ¿Ah, sí? ¿Me vas a matar, borracho? ¿Con esa cuchilla me vas a matar? Te voy a matar sin cuchilla, galeno abusivo. Ahí tienes mi cuchilla. Recógela si quieres. Muff Potter, borracho como está. Le da la cuchilla al suelo y arremete contra el doctor Robinson. Los dos se trenzan en una fuerte pelea. El indio Joe se recupera, se levanta y da vueltas a su alrededor buscando su oportunidad. De pronto, el doctor Robinson toma una tabla del cajón del muerto y le propina a Muff Potter un fuerte golpe en la cabeza. Muff cae desmayado. Y entonces el indio Joe recoge del suelo la navaja de Muff y se la clava entera en el pecho al doctor Robinson junto al corazón. el doctor se está muriendo. Se está muriendo. ¿Sí? Ha venido a robar un cadáver, a profanar una tumba y ahora se está muriendo. Y jime y dice algo que puede sonar casi como No les debo nada. Muff Potter sigue desmayado y el indio Joe le pone en la mano su propia navaja. La navaja del crimen se la pone en la mano a Muff Potter. El borracho despierta y el indio Joe le miente descaradamente. ¿Cómo? ¿Que yo he matado al doctor? No me acuerdo. ¿Yo no he matado al doctor? No estoy tan borracho como para no acordarme de eso. Pues tú lo mataste, Muff. La verdad no deberías beber tanto. Claro que el galeno se lo merecía, pero no sé qué te pueda pasar ahora, Muff. Tom y Hack no aguantan más y echan a correr. Corren como como si los persiguieran para matarlos. ¡Corre, corre! Hasta que por fin llegan a la vieja cortiembra abandonada. Entran al galpón, cierran los portones y se tiran al suelo a sacar el aliento. Escucha, ¿en qué crees que va a terminar todo esto? En el patíbulo, Tom. Alguien, alguien va a acabar en la orca. El cadáver del doctor Robinson fue encontrado y por supuesto las sospechas recayeron sobre Muff Potter, el patético borracho del pueblo que fue acusado de asesinato. Está comenzando el juicio. El indio Joe es uno de los principales testigos y como alguien se ha enterado de que Tom estuvo en el cementerio esa noche, el jovencito ha sido citado para declarar. En sus propias palabras, indio Joe, relate lo que usted sabe sobre la muerte del doctor Robinson. Ah, bien pues. Pues este hombre, su señoría, este Muff Potter, se puso a pelear cuerpo a cuerpo con el finado doctor Robinson. No puede ser. Va a mentir bajo juramento. Se van a abrir los cielos y Dios lo va a fulminar. Pero este tipo agarró su cuchilla y se la clavó al finado doctor en el corazón justo cuando el finado le estaba dando otro tablonazo en la cabeza. Y ahí quedó Potter desmayado su señoría con su navaja en la mano debajo del finado. No le pasa nada. Está mintiendo y no le pasa nada. El jurado le va a creer. Porque el pobre doctor Robinson fue a caer muerto justo encima de su asesino, señoría. Va a terminar de mentir y no sea muerto. Pobre Muff. Y... Y eso es todo lo que vi esa noche su señoría. Mintió bajo juramento y no le ha pasado nada. Seguro tiene un pacto con el demonio. Bueno, cuando me llamen voy a contar todo como fue. No, Dios mío, Tom, no hagas eso. Tengo que contar todo. ¿Para qué? Para que no lo cuelguen a Muff Potter y cuelguen al Indio Joe. Es lo justo. Y si no cuelguen al Indio Joe, si se escapa de la cárcel, te mata, Tom. Te mata. La defensa llama a Thomas Sawyer. Thomas Sawyer jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí, lo juro. Entonces, Tom Sawyer, bajo juramento y delante del Indio Joe, cuenta todo lo que ha visto, tal como ha pasado, mientras Joe lo mira fijamente a los ojos como queriendo matarlo en ese momento. Pero Tom no se asusta demasiado y termina su testimonio diciendo Yo y Jack Finn vimos al Indio Joe matar al Dr. Robinson con la cuchilla de Muff Potter, señoría. Dios mío, dijo mi nombre. Entonces, el Indio lanza un grito. ¡Vas a morir, chico del demonio! Te voy a buscar y vas a morir, Tom Sawyer, tú vas a morir. Y el Indio Joe salta de su asiento, corre unos pasos y se estrella contra una ventana para ganar la calle. El Indio Joe parte a la carrera y se pierde a la distancia dejando a Tom y a Jack y al juez Thatcher y a toda la demás gente totalmente anonadados. Cuando regresan a la sala del juzgado, el abogado de Muff Potter alza la voz y dice Su señoría, pido se declare inocente al acusado Muff Potter. Se captura y traiga a juicio al mestizo conocido como Indio Joe y se felicite al joven Tom Sawyer por su valor. Están aplaudiendo a Tom. Tom se sonríe feliz, no se da cuenta de nada. El Indio Joe lo va a matar para que no lo acuse. Gracias, 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 muchas gracias. Dios mío, Becky me está aplaudiendo. y con todo ese aplauso y sobre todo con la sonrisa de Becky Thatcher, Tom se convenció de que era el hombre más feliz de la Tierra. Tom, escucha, el Indio Joe se ha fugado, no lo encuentran por ninguna parte, seguro te está buscando. Algunos dicen que si quiero puedo llegar a ser presidente de los Estados Unidos, oye. Si es que antes no te mata el Indio Joe. Sí, claro. Claro, y de paso a mí también. ¿Por qué tuviste que decir mi nombre? Oye, Becky Thatcher se me acercó y, y, nada. Voy a casarme con ella. Ay, para casarse hay que tener plata, harta plata. Sí, lo sé. Por eso vamos a ir a buscar un tesoro enterrado, Hack, ahora mismo. Si me ayudas, lo compartimos. Ya, ¿dónde buscamos? Escucha, desde hace 100 años dicen que hay un tesoro en la casa abandonada junto a la destilería. Tu carga el pico, yo llevo la pala. Tom y Hack llegaron a la casa abandonada y vieron que había hierba creciendo adentro. Entraron, telas de araña por todas partes. Shhh, vine gente. Voy a mirar. Dios mío, Dios mío, Tom, es, 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 es el indio Joe. Vienen a matarnos. Arriba, escalera. Los dos chicos alcanzan a esconderse en el segundo piso. Entra el indio Joe con un hombre de casi tan fea catadura como la suya. ya no quiero estar aquí, 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 ya no quiero estar aquí. No, no es peligroso. Pero hay que enterrar a estos hombres. ¿Cómo? Quédate con algo si quieres. Trae la palabra. Por la chimenea hay unas tablas sueltas. Van a enterrar su tesoro. Y después se van a ir. Somos ricos. ¡Mira! ¿Qué? Una caja. Grande. ¿Qué dices? Aquí hay un cofre enterrado. ¡Dios mío! ¡Han encontrado otro tesoro! Si nos pescan, nos arrancan la piel y nos hacen beber plomo derretido. Y después recién nos matan. Parece viejo. Ábrelo. Por todos los diablos. Compadre. Aquí hay miles de dólares. Mucha plata. Ya no hace falta dar ese golpe. ¿Qué hacemos con esto? Volverlo a enterrar, idiota. Haz un hueco profundo. ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡No! ¡Mejor no! Aquí puede entrar gente. Al número dos, entonces. ¿Cuál? Debajo de la cruz. ¡Claro! ¡No, no! ¡Dios mío! ¡No, Dios 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 mío! ¡No! Ya casi es de noche. ¡Apúrate, entonces! Pon todo adentro y vámonos. Y los dos malhechores cargan su tesoro y se marchan, dejando a Tom y a Haak con el susto y la desilusión adentro. Van a enterrarlo en el escondrijo número dos, bajo una cruz. Hay que averiguar dónde está. Ni lo pienses, Tom. Ni lo sueñes. El indio yu te mata. Tom y Haak regresaron al pueblo. Pero al pasar delante de la casa del juez Thatcher, Tom ve a Becky sentada en el jardín de afuera como espiándolo. Y ella lo llamó a él. ¡Tom! ¡Tom! Ya. Nos vemos. Hola, Tom. Hola. Tom, una buena noticia. Mi picnic. Va a ser mañana y estás invitado. Bueno, yo... Muchas gracias, Becky. Vamos a jugar distintos juegos. Vamos a comer y por la tarde vamos a explorar la caverna. ¿La caverna? Sí. ¿No es emocionante? ¿Y vas a entrar a la caverna conmigo? Por supuesto. Somos novio, ¿no? Claro. Sí, claro. Somos novios. Dios mío. ¿Quién entiende a las mujeres? ¿Quién entiende a las mujeres? A la hora señalada, todos los invitados de Becky se subieron a un gran barco que bajó el gran río Mississippi hasta amarrar junto a una linda playa. Ay, el jolgorio fue inmenso durante toda la mañana y buena parte de la tarde. Hasta que por fin alguien da la voz para que comience la exploración de la gran caverna. ¿Quién quiere explorar la cueva? No vayan a donde no han estado antes. Me da miedo, Tom. Yo nunca he entrado. Yo he entrado mil veces. Dame la mano. Ven, sígueme. Tom conocía todo lo que es posible conocer de la caverna, pero nadie conoce nada en realidad. Porque esa caverna es un laberinto de millas y millas de galerías que se extienden en todas direcciones y nadie nunca las ha recorrido todas. No me dejes. Yo conozco. Ven. Para pasearla hace falta, por supuesto, llevar en los bolsillos muchas velas y en el corazón muchas ganas de sentir un poquito de ese pequeño y delicioso miedo que causan todas las cavernas de este mundo. Tom lleva a Becky de la mano. Mira para arriba. ¡Qué alto! Toma. Sí. Esto se llama la catedral. Parece, ¿no? Vamos a que conozca la laguna. Y van entrando cada vez más en la caverna. Iluminando su camino con las velas. ¿Hay peces? No, pero el agua es muy linda. Mira cómo te refleja. Ah, precioso. Allá podemos pintar nuestros nombres. ¿Con qué? Con el humo de las velas. Quedará ahí por los siglos de los siglos y cuando seamos grandes vendremos a visitarnos. ¡Qué lindo! Becky y Tom pintan sus nombres con el humo de sus velas como lo han hecho cientos y miles de visitantes a través de los años. Y luego siguen caminando y mirando hasta que llegan a una cueva donde cuelgan del techo unos grandes racimos de murciélagos que se asustan con el calor de sus velas y comienzan a volar desesperado. No, no, Becky, no te asustes. No te asustes. Son murciélagos. Ven, ven por aquí. Ven, ven, sígueme. Ven, ven, avanza. Avanza, Becky. Son murciélagos. Nada más. Tranquila, tranquila. Ya, no te asustes. Tranquila, tranquila. Ya, ya. Dame la mano, dame la mano. Ven por aquí. Ven, ven, vamos, ven, ven. Eso es. Aquí, aquí, aquí. ¿Ves? Aquí ya no hay más. Eso es. Mira. Voy a poner tu vela acá. Y descansamos un ratito si quieres. Bueno. Tranquila. Ya pasó. Hace tiempo que ya no se oye a los demás. Estamos abajo de ellos. Oja, ojalá, ojalá todavía no se hayan. No, 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 ni lo pienses. Más vale que regresemos. Sí, mejor. Tom y Becky han llegado lejos. Tan lejos que ya no hay nombres escritos en las rocas por ninguna parte. Quizás nunca nadie ha estado antes allí. Tom, toma a Becky de la mano. Vamos. No, Becky. Por donde están los murciélagos, no. Volveremos por otro camino. ¿Conoces? Becky. No pongas esa carita. Ya vamos a encontrar al resto. ¿Acaso sabes dónde estamos? Por supuesto. Si nosotros... Conozco perfectamente dónde estamos, Becky. Ven. Y Tom comienza a llevar a Becky por un corredor de la caverna. Luego por otro. Y por otro. Tratando de ver si reconoce algún lugar. Alguna roca, algo. Pero no. Todo. Todo es nuevo. Estamos buscando por cualquier lado, Tom. Tom. ¿Estamos perdidos? No. No. ¿Cómo se te ocurre? Tom, estamos perdidos. Estamos perdidos, ¿no? Escucha. Nos buscan. Tenemos que llamar. ¡Ey! Se están yendo. ¡Hay que llamarlos! No, no vuelvas a gritar, Tom. Es horrible. Pero puede ser que nos oigan. Escucha. Se han ido. Ya no saldremos nunca de aquí. Nunca. Becky. Nunca. De aquí. No. No. Becky. Becky. Becky, no llores, por favor. Becky. Escucha. Becky, no llores así. Becky, por favor, cálmate. Dios mío. Dios mío, que no siga llorando así. Se va a morir o se va a volver loca. Becky. Es culpa mía. Soy un cretino, un estúpido, un irresponsable, un malo. Soy un malo por dejar que te pierdas en esta maldita caverna. Pero yo te voy a sacar, Becky. No llores. No llores, por favor. No llores. Cálmate. Duerme. Eso es. Ven. Ven, cálmate. Cierra los ojos. Duerme. 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 Duerme un poquito. Duerme, por favor, ¿sí? Eso es. Y el chico, asustado, asustado como nunca en su vida, toma en sus brazos a Becky. Y ella se pega a él, buscando calor y consuelo. Y si no fuera porque es cierto que están perdidos y que quizás nunca salgan de allí, Tom sería el chico más feliz del mundo. Así, así, como está ahora, con Becky, envuelta en sus brazos. Ella duerme y dormida sonríe. Pero se despierta. ¿Qué? ¿Dónde? Dios mío, la caverna. Estoy en la caverna. No, 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 Becky. No llores. No llores, llores. Estaba contenta. Soñé con el paraíso. Nosotros estaremos pronto, Ayito. Puede ser que no, Becky. Era lindo. No todavía, no todavía. Vamos, hay que seguir. Ven, vamos. Tom y Becky caminan lo más que pueden, en todas las direcciones. A veces en línea recta, a veces en círculos, iluminándose con sus velas que se van haciendo cada vez más pequeñas. Escucha, Becky. ¡Agua! Mira, un manantial. Aquí, junto a esa roca. Sentémonos. Becky, quedémonos aquí. ¿Por qué? Becky, tú eres bien valiente. Voy a decirte por qué. Ya. Porque aquí hay agua. Y este, este pedacito de vela es el último que nos queda. No, no tienes más. No. Mira. La vela ya... Ya, ya, ya se apaga. Ya se... Mírala, 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 Becky. Mira la luz. Mírala. Hay que recordarla. Tom toma la mano de Becky. La aprieta. Y ella y Tom se quedan juntos en la oscuridad total. Saben cómo es la oscuridad total. Es más oscura que taparse los ojos y cerrarlos muy fuerte. Más oscura que la noche más oscura. Más oscura que la ceguera de un ciego. Es no ver nada. Ni siquiera un brillo en el fondo de los ojos. Nada. Becky. Becky. ¿Qué tienes? ¿Estás dormida? Becky. ¿Estás dormida? Becky. Becky, no te has... No te has muerto, ¿no? Becky. No, no, no. No llores, no llores de nuevo. Aquí estoy. Es... Es solo la oscuridad. Solo la oscuridad. Ya. Becky. ¿Tienes... ¿Tienes hambre? Tengo... Me quedó un pedazo de torta en el bolsillo. ¿Quieres? Aquí. Ten. Te... Te lo doy en la boca. Mejor. Para que no se te caiga. Ten. Toma. Y para... Para ti. Yo... Yo también... También tengo. También voy a comer. Aquí tengo. Era mentira. Becky. Tenemos que seguir. Quedarnos quietos es... Es morirnos. No podemos pensar en morirnos. Ven. Toma mi mano y ven. ¿Por... Por... Por... ¿Dónde? Por aquí. No veo nada. No veo... No me dejes, Tom. No veo nada. Ven. Ven. Por aquí. Ven. Dame la mano. Eso es. Por aquí. Cuidado. Baja un poco aquí. Así. Eso es. Espera. Aquí hay... Hay un hueco. No, no, no. No, no pese. No pueden seguir. Han llegado en la oscuridad... Sí. A una brecha. Tom... Se echa de barriga y... Y... Y tantea con la mano... Lo más abajo que puede. Pero no encuentra piso. Puede ser un agujero de... Apenas una yarda. O de cien. No. No podemos seguir por aquí. Tenemos que regresar al... Al manantial. Palpando en las tinieblas... Ya casi desesperados... Tom y Becky... Encuentran el manantial. Y allí se quedan. Becky. Becky, ya... Ya debe ser miércoles. O... Era... Sábado. Mi picnic... Era sábado. Sí. Y hoy es... Ay, no sé. No sé qué día es hoy. Pero Becky... He encontrado... Hilo de cometa. En mi bolsillo. Bastante. Podemos... Caminar en una dirección y... Y después volver para tomar agua. Porque cuando... Tom... Cuando llegue el momento... Me tomas de la mano hasta que todo acabe. Ya. Tú harás eso, ¿no? Prométeme. Te... Te lo prometo. Tom, dame... Por favor, dame un beso. Sí. Tom y Becky... Se besan en la oscuridad. En los labios. Un segundo. Y ahora ya no quieren morirse. Sino más bien casarse. Pero están perdidos en esa caverna. Y ya no se acuerdan cómo era ver la luz. Y Becky Thatcher dice... No me dejes morir sola, Tom. Y Tom Sawyer dice... Voy a encontrar una salida, Becky. Voy a salvarte. Y Tom se pone a buscar en todas direcciones. Regresando una y otra vez donde Becky... Gracias a su hilo de cometa. Donde Becky que lo espera ya sin esperanzas... Y sin fuerzas. Ni siquiera para llorar o tener miedo. O sentir nada que no sea el frío y el hambre... Y el peso de esa eterna... De esa total oscuridad. Quedarse es morirse. Quedarse es morirse. Quedarse es morirse. Una curva. Aquí. Junto a la roca. Hay una... Y en una de esas... Al voltear a ciegas y una curva en una galería, Tom... ¿Qué? ¿Una vela? Dios mío, vienen. Dios mío, vienen por nosotros. ¡Eh! ¡Aquí! 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 ¡No! ¡No! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! Tom ha visto lo peor que podría ver. Apenas a unas yardas de distancia... Está la cara del indio Joe. Iluminada por la vela que él mismo está sosteniendo en una mano. Quizás el indio Joe no haya visto quién gritó. O no sabe qué hacer. O no quiere que lo encuentren allí. El hecho es que da media vuelta y huye. Huye perdiéndose en la inmensidad de la caverna. Era... Era... El indio Joe. El indio Joe como una vela. Me ha visto y ha corrido. Ha corrido. No ha querido... No ha querido matarme. ¿Qué hace aquí? A él no le puedo pedir ayuda. ¡Nos mata! Tenemos que escapar. Debo seguir. Y Tom Sawyer... Vuelve a explorar una vez más. Una galería más. Llevando el extremo de su hilo de cometa. Hasta que... Ya no hay más. El hilo. Se acabó el hilo. Ya no puedo seguir. Tengo que volver. ¿Qué... ¿Qué es eso? Una... Es una... Dios, ¿me estoy volviendo loco? ¡No! ¡Es de verdad! ¡Es la luz del sol! ¡Allá arriba! ¡Voy a...! Es una... Es otra entrada a la caverna. Dios mío, estamos... 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 ¡Salvados! ¡Salvados! Tengo que avisarle a Becky. Oye... ¡Becky! 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 ¡Estamos salvados! ¡Becky! ¡Becky, despierta! ¡Estamos salvados! ¡Becky! ¡Becky, es verdad! He encontrado una salida, una luz, ven, no es lejos, ven. Y Tom y Becky se ponen a seguir el hilo de cometa y luego ese resplandor difuso que entra a la caverna por una pequeña ventana al final del corredor, una ventanilla en la roca que viene a dar a la mitad de una gran montaña cuya falda se apoya en el río Mississippi. Es un capricho que la naturaleza ha puesto allí para salvarlos. Y los chicos se asoman a la ventana a mirar la vida con nuevos ojos. Mira, mira el río, mira la luz, mira. Miro el río, miro el sol, miro los árboles, la luz, miro la luz. ¡Becky! ¡Becky, yo, yo te salvé! Te quiero, te quiero mucho, Tom, te quiero mucho, Tom, te quiero, te quiero, Tom, te quiero, Tom, te quiero, Tom, te quiero, te quiero mucho. ¡Becky! 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 No, yo no la salvé. Nos salvamos juntos. Bueno, pero ella ha estado con fiebre como tres semanas, ¿ya? Claro, porque hace frío allá adentro y no comimos nada como seis días. Lástima que no podamos volver. ¿A la caverna? ¿Por qué no? El papá de Becky hizo cerrar la entrada con una puerta de hierro. ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? ¿Te has puesto pálido? Es que el indio Joe estaba adentro de la caverna, yo lo vi. Quizás se quedó encerrado después de tantos días, debe estar... ¿Muerto? Sí. ¿Muerto? ¿El indio Joe puede estar muerto? ¡Hay que avisar! ¡Hay que avisar! ¡Hay que avisar! Todos van a la caverna y encuentran el cadáver junto a la arveja, como tratando de salir. El indio Joe ha muerto, ha muerto de hambre. Se ha comido todas las velas que los turistas dejan abandonadas por toda la caverna. Y a juzgar por las pequeñas garras y picos que se ven por todas partes, también ha comido murciélagos. Pero Tom Sawyer tiene otros asuntos en mente. Oye, Jack, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Seguro el tesoro del indio Joe está adentro de la caverna. ¿Cómo sabes? ¿Qué hacía en la caverna, entonces? La caverna es el escondrijo número dos, debajo de una cruz. Encontrarla y listo. Estás loco. ¿Quieres ir a encontrar ese tesoro conmigo o quieres seguir pobre el resto de tu vida? Y Tom y Jack se internan en la caverna, con muchas velas y rollos de hilo de cometa. Y por fin encuentran una cruz pintada con humo. Y excavan debajo. Y desentierran el mayor tesoro que jamás se haya visto en esta ribera del Mississipi. ¡Jack! ¡Jack! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! Y como ahora, Hagelberry Finn es uno de los dos niños más ricos de todo el estado. Esta corte lo ha puesto bajo la custodia de la viuda Brown. Pobre Jack, con ese saco y corbata. Se lo ve lindo. Y en cuanto al jovencito Thomas Sawyer, pues ya todos saben cómo salvó a mi adorada hija Becky. Desafió al bandido Joe y descubrió ese tesoro en la caverna. Queridos amigos, para Hawk Finn y para Tom Sawyer, pido un fuerte, fortísimo aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Me quiero. ¡Te quiero también! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y así termina las aventuras de Tom Sawyer. Tuvo el gusto de presentársela Mario Vargas Llosa.